Pues luego les haces las cachondas, me valió verga, venía con mis amigos y me dieron vuelo con mis cosas. Y si les actúas chido, trabaja el Televisa, así te dan... Si te... si empiezas a saludar, te tiran de alucas, no, no traigo. ¿Y a cuántas te dan huecas? Pues luego me dan de alucas, te dan tostón, o ya luego monedas. ¡No mames! Ya cuando me rayas y me han dado un tostón, vas, teña, muévete, ábrete a la verga, de plano me dicen, no, porque ya no estés pidiendo, o luego de plano ya me agacha un 20, y ten, ábrete a la verga, chido. Pero no se paniquean de que los muecas... Ajá, es lo primero que hacen, por eso me dan el dinero. Ay, güey, entonces estás bien pinche chacalón, ¿no? No, pero no, es que me paniquean, les digo, no, no soy vendedor ni, no soy vendedor ni promuevo nada. ¡Ah, güey, babo! Se quedan así como... Te promueves a sí mismo, ¿no? No, mames, no, nada más se quedan así como, ¿de qué pedo, no? Ay, ten, güey, ya mames, sí, sí me dan, ya me hablo. ¿Cuánto te dan? Un 20, un cualquiera. Ay, 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 pero si le dices que es pa' tu hidro. No, mames, les digo la neta. ¿Qué? Les digo lo que palpasó. Ah, no mames, pero si no es pa' el pasaje, es para la mota. ¿Cómo les dices la neta, vete a la verga? No, pero una vez le dije la neta a alguien, pero porque tenía hambre, y al chile no había comido. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? ¿Al chile pa' qué le miento, que empezaría pa' chingarme una queca o un pastel? Ay, puto, está exigente. ¿Quién te dio, güey? Sí, me dio un 15, un 10, una de a 10 en 5 mil. Me tiró un par, ya me metí, me compré un par, digamos, hasta el domingo, hasta el sábado. ¿Y ahorita esos buñolos qué, chirimiquí, qué? ¿Quién te los dio, qué? Entré a Loxito, güey, y trabajó el mago. ¿Ah, ya entré a Loxo y trabajó el mago? ¡Ajú, güey, chirimiquí! Entré a comprar nada más un chespe, ya lo traía aquí en las piernas, miren el sábado. ¿Ah, güey, hijo de tu perro? Y como traía el suéter, pues no se veía, y como no, yo venía caminando así en la fila, no hice ruido con el chito paquete de aquí. Ah, tú venías en la fila, estaba choncha la fila, entonces. ¿Pero la coronaste? ¿Pero la coroné? La coroné con los buñuelos. Salgo de Loxo, me doy la vuelta y me quedo con los sabrosos y a la verga. ¿Y no te supieron a huevos? No, mames. No mames, ¿no? No, estaban en el paquetito. Sí, es que no mames, entré a Loxo y digo, me compro mi chesco, me compro mis buñuelos. No, el chile está cabrón a la seca. Trabajó el mago. ¿Cuándo trabajó el mago, no? Sí, trabajó el mago. Habla, cabra, cabra. Mira, a mí te dirá, ven carnal, chile, yo quiero que mis canales puedan comentar ese pasito de reggaetón de la otra vez. Tira paro, sí o no, al chile. Acá, les agarro, acá va. Ah, va, va, canal, va. Ahí va, vente del verga, eh, que lo van. Ponle una rola, ponle una rola, no mames. Ponle una rola, no mames, pa' que se aviste una verga. Ponle una, güey. No, es pa' motivarlo, no seas culero, güey. No, ponle una de reggaetón, ganal, que sea. Ni la mitad de una. Ajá, sí, no. Nada más les va a enseñar el paso del chirimiqui, güey. El paso del chirimiqui, no, la verdad es todo. Mientate una verga, eh, mi hijo, de esas veces. Sí, de esas veces, aquí le llenó la rola. Ponle corazón de seda. Ah, sí, corazón, vale la de corazón de seda. Esa es la chida. No, soy bien, güey. Es el efecto de la pereza que se va a agarrar de acá. Nada más que agarres un paso, agarra tu paso, chirimiqui, el chido, mijo. A huevo, a huevo, chiri, 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 chiri. A huevo, a huevo, chiri, 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 chiri. Este chirimiqui está, a verga, ese paso al chile, mijo. Pues no, era del corazón, pero no, no sé bailar, chido. Yo antes veía la banda que sigo más tengo acá con los pasos y hasta se agachaban. Ay, 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 ¿cómo lo hacían? Nunca me salió, güey. ¿Cómo lo hacían o qué? No, no me salieron los pasos, a mí me salía el del chavo, del otro chavo. Ay, ay, avéntatelo, avéntatelo. Avéntatelo, 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 el del chavo, del otro chavo, a ver. Es el chido, ¿no? No, 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 no. Al poco rato empezaba la... A huevo, mijo. ¡Joder, la virga! Hace meses, a 12 años, acá cuando empezaron con los pasos del rey. Y ahorita tiene más de 30. ¿Cuántos tienes ahorita, chirimiqui? 17. 17, a huevo. Huevo, chirimiqui, eres tú, puto. Un saludo para quien, chirimiqui, o qué? Un saludo para la banda y para los del YouTube. ¡No! ¡A huevo!